Y en primer lugar andamos con la compañera María González, agradeciendo a ustedes, a toda la prensa y a toda la ciudadanía por la colaboración, la respuesta impresionante que tuvimos con Patitas Calientes. Comentanos, ¿cómo fue la respuesta de la gente y a qué lugares ayudaron? Bueno, la respuesta como siempre impresionante, Tacuarembó, solidario, a corazón abierto. Estuvimos por las escuelas, los centros de barrio donde nosotros más o menos sabemos las carencias que hay. Estuvimos por los moches, barrio López, barrio Echeverry, barrio Godoy, barrio Sant'Angelo y también hicimos una visita muy especial a la escuela de Sauce de Tranqueras. Esa escuela fue construida por los leones, en otra época que teníamos plata, ahora tenemos que pedir, bueno, retomar contacto con esa gente, también allí se hizo la campaña de Patitas Calientes. Bien, María, y seguramente cumpliendo el objetivo es generar una sonrisa en los niños. Exactamente, y viste que nosotros con esto de la pesquisa diabética, la pesquisa visual, vemos mucha carencia. Entonces visitamos realmente los lugares que vimos que estaban necesitando, principalmente las escuelas de los barrios que nombró la compañera, y seguimos, y seguimos adelante con la ayuda en todos esos lugares y en otros también. Y seguramente, María, repetir esta actividad el próximo año. Eso ni que hablar, ya el próximo año, a fines de junio, ya vamos a estar arrancando nuevamente Patitas Calientes. Bien, Norma, ¿alguna otra novedad que quieras compartir? Sí, bueno, comunicarle, bueno, seguimos en la actividad de la plantación de árboles, ayudando a los chiquilines del polo tecnológico que tenían un proyecto de plantación de árboles exóticos. Ahí estuvimos con la colaboración del compañero Andrés Berruti, que siempre está en esa parte. También estuvimos en la escuela de Sauce Solo, que cumplió 100 años, y ahí llevamos 10 árboles, o sea, 10 décadas, árboles elegidos por la maestra directora para arreglar su patio, su jardín. También estamos, bueno, el 8 de junio, el 8, perdón, el 8 de octubre, el Día Internacional del Leonismo, tenemos una actividad preparada, que va a ser la cuarta parrillada leona. Ahí está, así que la gente que ya se prepare para el fin de semana, entonces, próximamente se van a estar ampliando más detalles, pero ya invitando para el domingo parrilla leona. Exactamente, así quedamos. Yo les pido a todas las amas de casa que se pongan en rebelión, no cocinen, y se vayan todos a apoyarnos y acompañarnos en la cuarta parrillada leona el próximo domingo en Laguna de las Lavanderas. Bien, porque como siempre decimos, son actividades que ustedes realizan para luego financiar lo que son las diferentes ayudas. Por supuesto, y una de las necesidades más grandes que tenemos en este momento son los artículos ortopédicos. Y no olvidarse, como dijo la compañera, que nosotros hacemos las pesquisas visuales en las escuelas, y los lentes a los niños son totalmente gratis. Eso es todo cubierto por nosotros. Bueno, tenemos la ayuda de dos ópticas de acá de Tacuarembó, de la óptica Santa Marina y de la lentería, que siempre nos están apoyando. Pero necesitamos fondo para poder apoyar todo esto. Y por supuesto que continúan con las pesquisas de diabetes y todo lo demás. Sí, ahora en noviembre, perdón, en octubre, el 12 de octubre, tenemos en el centro barrio número 7, Los Moches, el último centro barrio con las pesquisas. Y cerramos en noviembre con el Día Internacional de la Diabetes, haciendo una actividad grande acá en el centro, como es costumbre de todos los años del Club de Leoneta Tacuarembó.